A esta hora de la mañana el colegio de bachillerato Capitán César del Mundo Chiriboga. Autoridades, padres y familia, igualmente también los estudiantes en calidad de invitados especiales para lo que debe ser la entrega de premios después de haber participado exitosamente en un suceso. Al respecto, compartiremos. Todo ello en procura de fortalecer la formación integral de los educandos, demostrando el desarrollo de habilidades y destrezas y un alto grado de participación de la niñez y juventud por ubicarse en el primer sitial, por su responsabilidad e inteligencia. Y un obsequio para cada uno de los ganadores de los distintos concursos internos. Va a recibir el reconocimiento. Cruz de la mesa. Siguiente niña también, Ignacio Ullaú. Le he entregado la concesión de los respectivos reconocimientos. El pecho de Ullaú le concede el reconocimiento a la persona que ha participado, el mejor estudiante del libro ley. El ingeniero Jorge Calva igualmente también tiene el privilegio y el honor de entregarle un reconocimiento. Estimados amigos, compañeros de autoridades, repito, para mí es un honor agradecer a ustedes por este regalo tan valioso para todos. A nombre de la señora rectora, docentes y padres de familia en general, estaremos siempre agradecidos y lo recordaremos en nuestras mentes y corazones cada vez que estas banderas sean izadas en su pabellón. El reconocimiento a su valioso aporte y colaboración desinteresado contribuyendo al engradecimiento de nuestra institución educativa, acción que quedará impregnada en las páginas de la historia de este Templo del Saber. La mano de familia, con mucha alegría, con mucho grado, con serios, la mensal de la mano, en este nuevo cuerpo, el símbolo nacional, es decir, la bandera. Agradecemos de manera muy especial a quienes constituyen este importante Templo del Saber por habernos tenido en cuenta y a través del presente medio compartir con nuestra comunidad televidente. Desde el propio Centro de la Información, TVO Noticias. Templo del Saber